En nuestro bloque de noticias locales, noticias de la provincia, tenemos ya a nuestra siguiente invitada, la trabajadora social licenciada Nora Alabel Moreira Panta, ella es coordinadora del proyecto SAMUVI, Servicio de Atención y Apoyo a la Mujer Víctimas de la Violencia, es un proyecto adscrito al CIPEN. Licenciada, bienvenida a nuestro noticiero. ¿Qué es CIPEN? ¿Qué es SAMUVI? Muy buenos días, gracias por la invitación. CIPEN es una institución, es una ONG que se dedica a cursos de capacitación, tanto artesanales, de enfermería, de lenguaje. Están abiertas las matrículas porque viene el otro periodo, porque este periodo está por culminar. Cada curso vale $75 dólares dos veces a la semana. La matrícula vale $35 dólares, es decir, usted paga $35. La primera entrada que es la matrícula, luego $15 dólares y el siguiente mes $25 y $25. Licenciada, ¿y estos cursos, estas capacitaciones que ustedes brindan, ¿tienen el aval de alguna institución pública o son simplemente del CIPEN? Claro, tiene el, por el colegio médico. Ah, colegio médico de la provincia de Los Ríos. Sí. Aparte de esas capacitaciones, ¿qué otro tipo de apoyo brindan ustedes a las mujeres? Bueno, nosotros hace un año tenemos que se ha implementado un proyecto que es Amovi Servicio de Atención y Apoya a Mujeres Víctimas de Violencia. Este proyecto más que todo tiene el objetivo de atender y orientar a las personas, más que todo a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, tanto física, psicológica, sexual, patrimonial. Aquí en la actualidad nosotros ya hemos atendido más de 23 casos. Ah, ya, más de 23 casos. ¿Y esos casos de denuncia se han resuelto, licenciada? Bueno, también hemos trabajado conjuntamente con instituciones, tanto como la Secretaría de Derechos Humanos, como la Fiscalía y la Junta Cantonal, porque nuestro proyecto es un servicio totalmente gratuito, donde nosotros le damos la atención, tanto psicológica y social. Obviamente que nosotros no tenemos lo que es lo legal, pero sí tenemos las instituciones competentes que nosotros la derivamos para que ella pueda atender más información y que la puedan ayudar en temas de un abogado, tal vez en la Defensoría del Pueblo, o si no, nosotros investigamos quiénes le puede ayudar. Pero sí nos, más que todo, vamos de la mano con las instituciones. Estimados amigos, es importante lo que nos está diciendo la licenciada Nora Anabel Moreira Panta respecto a la defensa de las mujeres, porque hay mucha violencia, especialmente en épocas de pandemia. La violencia contra las mujeres como que creció, como que ya estar encerradas con el esposo o con el marido, como se quiera decir, eso se tornó un ambiente bastante caótico, licenciada. Claro, es verdad. Obviamente que esto se ha dado desde hace muchos tiempos, sino que ahorita en la actualidad se ve más que se refleja y más que todo la violencia siempre viene del hogar. Muchas veces nosotros como mujer no queremos pedir auxilio o no queremos dar a conocer nuestros problemas por el tema de que es ser juzgada. Muchas veces la familia, la propia familia no da la espalda. O si no, le da más al apoyo el agresor. Pero tenemos este proyecto. Hoy en día ustedes pueden alzar la voz, pueden pedir auxilio porque no están solas. Este proyecto es un servicio totalmente gratuito que ustedes pueden acudir a nuestra institución, así sea para que ustedes consultar, orientarles, porque cuenta este servicio una atención psicológica más que todo, porque nosotros como mujeres no tenemos tal vez el apoyo, el apoyo económico, o también no tenemos esa orientación a dónde acudir, cuál es la ruta para poder ir, pedir auxilio. Pero hoy en día este proyecto está más que enfocado para poderles defender. Es importante. Estimados amigos, Marcha Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es un evento que están preparando ustedes también. ¿Cómo están esos preparativos? Bueno, hoy tenemos más que todo los permisos en el municipio. Tenemos ya una programación. Estamos haciendo todas las invitaciones, tanto a las instituciones públicas y privadas, para que se unan. No solamente las instituciones, sino que también estoy haciendo más que todo este anuncio para que toda la ciudadanía, no solamente la ciudad de Babaoyo, sino a nivel de la provincia, que se unan para poder alzar la voz y más que todo sensibilizar a la ciudadanía sobre esta problemática que se ve hoy en día, que es la violencia contra la mujer. Hoy vemos no solamente hacia la mujer, sino que también a niños, a personas adultas, personas con discapacidad, pero nosotros si nos unimos, hacemos la fuerza. Licenciada, ¿desde qué lugar partirá la marcha? ¿Habrá un recorrido? ¿Y a qué hora? ¿Fecha también, por favor? Para recordarle a la ciudadanía. La marcha pacífica se va a realizar el día viernes 25 a las 8 de la mañana. El primer encuentro va a ser en nuestra institución, el CIPEN, que está ubicado en las calles Avenida Eber de Soto y Clemente Vaquerizo, frente a la Escuela Francisco Huerta Rendón. Nuestro primer encuentro va a ser desde ahí, luego se va a toda el Redondel, Avenida 6 de Octubre, luego 5 de Junio, toda esa calle, además la calle 27 de Mayo y justamente terminamos en las calles General Varona, Mejía y luego el Malecón que va hacia la Plaza del Artista, donde nosotros vamos a hacer una pequeña concentración. Va a haber una panelista, números artísticos, un momento de silencio por todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, también a través de un femicidio. Nosotros queremos más que todo concentrarnos para que cada mujer tenga conciencia, se empodere y pida ayuda ahora que está en tiempo. Gracias entonces, amigos, continuamos con la programación de Radio Fluminense, tenemos algo de música.